Hoy en MBS Noticias León, se deslinda contralor del Partido Acción Nacional, evaluará continuidad del personal. Echan abajo propuesta de incrementar 172 pesos el servicio de pago extraordinario policías para el 2019. El nombramiento de Lopoldo Jiménez, fórmula del contralor Canala, asegura oposición. Legisladores coordinarán y van a colaborar con la creación del fondo destinado a seguridad del Guanajuato. Después de que la iniciativa generada por Morena para eliminar cobros de proporcional bancarias, pedirá la bolsa de valores del presidente electo, dice, frenará iniciativa. Y en los deportes anuncian que Ardena Guadalupana para... ¿Nos contará Ricardo Preciado? Noticias MBS León, arroba MBS punto com La tarde con un minuto, muy buenas tardes, un placer saludarles, soy Jolgaona Hernández Locor. Y 9 de noviembre, quédense con nosotros, hasta la tarde con nosotros. Vamos a hablar de lo que sucede en la colonia, en su comunidad, en su municipio. Y ya sabe que estamos trabajando todo un equipo de profesionales. Y vamos desde León, vamos. Le decía que todo el centro del país, a todo lo que nos está escuchando en Jalisco, que nos está escuchando en Querétaro, un abrazo muy fuerte al Correo Industrial de León y a todos los que están presentes y que se manifiesten en el teléfono en cabina 477-383-0271 y tal vez nos podemos encontrar a través de las redes sociales MBS y también nos puede con CIS para también en guión bajo en lo personal y también en guaxaca 477-383-0273-0271 En la autoridad correspondiente ya están aquí, vamos con lo más relevante de la información. Dani Martínez se encuentra en la línea telefónica. Dani, buenas tardes, adelante, ¿qué sucede? Dani Martínez, buenas tardes. Gracias, como lo comentas el día de hoy, pues ya tomó protesta el nuevo contralor de esta ciudad de León. Ayer comentábamos la cercanía que tiene este perfil con el talismo debido a que ha ungido como abogado en materia electoral. Se trata de Leopoldo Edgardo Jiménez Soto. Y ya le decimos la oportunidad de platicar con él. Ya una vez que tomó protesta del cargo, ya una vez que estuvo ahí frente a los miembros del ayuntamiento que por mayoría, bueno, le dijeron como el perfil y dos, para desempeñar este cargo de fiscalizador del haber municipal. En este caso, como Leopoldo Edgardo Jiménez Soto, se deslindó del Partido Nacional, dijo que nunca defendió sus ideales, que si defendió una la postura, y dice que él defiende a quienes le contraten. En este caso, ahora serán los intereses ciudadanos y le perseguirá el mal actuar de los funcionarios. No va a haber distinción de los partidos o si tienen una preferencia de los funcionarios, no habrá ninguna dinámica política. Así fue preciso Leopoldo Edgardo Jiménez Soto al hablar de su nombramiento como contralor municipal. Vamos a escuchar las palabras de este nuevo funcionario que se integra a la administración municipal ahora como contralor. Bueno, mi defensa no fue de ideales. Mi defensa fue jurídica. Mi trabajo fue jurídico. Soy abogado y tengo por ahí más de 20 años de ejercicio de la profesión y mi trabajo siempre ha sido defender no solo candidatos a partidos políticos, aparte de dedicarme a la materia electoral o a la asesoría electoral, me dedico a materia penal, administrativa, amparo, electoral. Bueno, y yo defiendo pues aquí en Solita me serví. Ahí tenemos las palabras del contralor municipal y que bueno ya Leopoldo Edgardo Jiménez Soto va a desentinar este cargo del presente año 2018 hasta el 2021. ¿De acuerdo a lo que se habló y después de esta toma de protesta pues fue la oposición que ahorita vamos a comentar y en ella cómo comienza a facturar ciertas ideologías aquí en el municipio de León? Bueno, pero en el caso en el caso del regidor Alfonso Orozco Aldrete un priista y que se apuntó en forma parte del ayuntamiento de León hizo un llamado hizo un llamado al nuevo contralor a Leopoldo Edgardo Jiménez Soto de realmente demostrar que no se trata de un contralor carnal. Hay que recordar que la facción priista en el ayuntamiento votó a favor de Leopoldo Edgardo como el contralor municipal fueron 12 votos fue una amplia mayoría de la que como el encargado titular en la contraloría. Aquí en este caso el regidor priista hizo un llamado de actuar con la congruencia y a demostrar que no se trata de un contralor que va a trabajar pues a favor de acción nacional. Vamos a escuchar los cuadros del regidor priista y nace el texto al nuevo contralor. El día de hoy invocamos a su congruencia para que demuestre que no es un contralor carnal o un funcionario a modo. El hecho de que hoy esté aquí responde a una reforma legislativa de hace algunos años que confirió a la contraloría una esencia ciudadana para dotarla de imparcialidad y objetividad y entregó a los ciudadanos la vigilancia y la supervisión de las administraciones municipales del Estado. En pocas palabras ciudadanizó lo que antes era de los partidos políticos para entregarlo a la ciudadanía guarajotecha. De ese calibre señor contralor es la responsabilidad. El regidor Alfonso Orozco y bueno es un contralor el nuevo contralor tiene más de 20 años de experiencia en el tema legal tiene 6 años de experiencia en contralorías ya participando de las actividades en las contralorías municipales y después de verlo si viene todo pues bueno ya hoy toma la protesta. ¿Por qué te decía Jenny que van a estar estudiando biologías en el caso del frío y hay algunos periodistas que están pues molestos con sus compañeros con sus correlacionarios que forman parte del ayuntamiento de León por votar en este caso por Edgardo como nuevo contralor sin embargo todavía lo mencionan que demuestren que no es un contralor carnal. Hay varias partes de la ciudadanía hay varios sectores que ya están opinando al respecto en el caso de los periodistas comienzan a ir y que se dé un voto de confianza pero dicen no será un cheque en blanco estarán vigilantes del actuar de la contraloría municipal y por otro lado Edgardo Leopoldo Edgardo Jiménez Soto menciona que bueno él va a trabajar en distinto de partidos políticos y que será imparcial pues bueno pues vamos a ver la respuesta y de cierto cuál es el análisis que se hace cuáles las modificaciones y cuáles las investigaciones y que tenga que surgir en la labor y que tenga que hay que el proceso de la duda que tiene esa experiencia que lo avala dentro de de la materia legal y que ahora en esa deslinda de cualquier instituto político no va a hablar de colores no va a hablar de ideologías sino que ve a una ciudadanía en general él va a ver ciudadanos aunque sí dijo que al momento de llegar y que en este momento de la entrega a recepción vamos del cargo pues sí estará evaluando los perfiles para que realmente la gente indicada que no sea su cargo y va a estar también vigilante de las finanzas y de la constitución como tal de la Contraloría Municipal para precisamente que no haya distintos ni de colores ni de partidos ni mucho menos de ideologías políticas dentro de esta área fiscalizadora muy bien Dani gracias por tu deporte nos escuchamos el lunes buenas tardes hasta la próxima muy buenas tardes hay una tema del Contralor dirigente del PAN Alfredo Lina Altamirano dijo que déjelo trabajar primero dijo la titular del PAN en León tras el nombramiento de Lopoldo Jiménez Soto como Contralor fue director jurídico de la Contraloría de Irapuato durante la administración panista el propietario del PAN ante Distrituto Electoral de Guanajuato de León y de estos antecedentes le han valido las críticas tanto de regidores de oposición como de algunos líderes sociales Alfredo Lina Altamirano negó que Leopoldo tenga pidió que demostrarlo que los motivos con 12 votos a favor fue nombrado como Contralor Municipal aquí lo escuchamos las opiniones repito son muy respetables pero nadie de ellos ha invocado un solo artículo que pudiera dar pie a estos calificativos y además este primero dejenlo trabajar ahí es lo primero que dice Alfredo Lina Altamirano líderes de la oposición de este señalamiento es el nombrado como Contralor de León no garantiza la transparencia pública como el Contral es carnal y estas declaraciones se hacen el presidente coordinador empresarial castellanos al respeto Sánchez castellano que el nombramiento no convence al gremio empresarial que encargos similares que han tenido Leopoldo Ricardo Jiménez Soto ya ha tenido contratos con grandes municipios y con Acción Nacional lo escuchamos pues la verdad es que no nos gusta el nombramiento los antecedentes de él en la administración pública precisamente en puestos similares en municipios más pequeños pues lo hacen que ya esté de alguna manera contaminado con el sector público y con los intereses que ahí se manejan además de los contratos que ha tenido con diversos municipios las capacitaciones que ha dado a partidos políticos es decir no es alguien que tenga pues digamos la transparencia necesaria para ejercer ese puesto nos hubiera gustado mucho más el perfil ciudadano 100% que no estuviera precisamente ya viciado es lo que dice el empresario es lo que dice el empresario que para ocupar el cargo de contraloría lo escuchábamos de un perfil ciudadano y que no tuviera y que tuviera imparcialidad a la hora de decidir claro hay que esperar la actualización del nuevo contralor así la pasamos a más temas y más asuntos las autoridades continúan con la investigación de un hombre que murió a balazos con la colonia Granada aquí en León aquí en el paseo de los insurgentes con avenida Guanajuato vio a balazos cuando conducía en la colonia Granada en León Guanajuato los hechos acontecieron a las 7.40 de la noche de ayer sobre la avenida paseo de los insurgentes esquina con avenida Guanajuato primeros reportes indicaron que el hoy finado fue identificado como César de 36 años quien circulaba en un auto en color negro momento en el que se escucharon diversas detonaciones lo que esto ocasionó que el conductor perdiera el control del volante brincando el camellón e impactando contra una camioneta en color blanca en sentido contrario como resultado la conductora de esta camioneta quedó lesionada vecinos llamaron hasta el 911 y en minutos arribaron elementos policíacos y tránsitos municipales para delimitar la zona paramédicos acudieron y auxiliaron a los heridos pero confirmaron con la muerte del hombre la mujer tuvo que ser trasladada hasta un hospital donde se reportó estable de salud autoridades informaron que esta persona murió por heridas producidas por perictiles disparados por arma de fuego penetrante de cráneo y tórax la unidad especializada en homicidios es la que continúa con las indagatorias para establecer la mecánica y el móvil de lo ocurrido para MBC Noticias Francisco Rocha ahora la Procuraduría General de Justicia del Estado aprendió a Miguel de Mariana que se dedicaba a delinquir no solo eso induce a sus hijos también a sus hijos por lo que han sido detenidos con la Secretaría de Seguridad Pública y en redes sociales también una pareja de la ciudad de León acompañado de los nueve siendo los segundos y un vehículo de siete años que permanecía abordado y incluir en el lugar con su mando el robo y de investigación la unidad de atención integral de las mujeres indagatorias y al sitio de este hecho de las videograbaciones de lo ocurrido que perjudicar de los responsables y solicitar al respondiente y su captura en la operativa por parte de las investigadores de la Procuraduría de la Secretaría ubicó a los papás que también de siete años que fueron detenidos y llevados por el agente del Ministerio Público ante la autoridad por el escondiente por cargos por los hechos del recargo de la deputación y la agente del Ministerio Público de prueba que señalan a Miguel N a N también y padres de estos niños como responsables de la Comisión de Corrupción de Menores obteniendo del juez de calculación y proceso penal y medida correspondiente a prisión preventiva dos meses que será el plazo para el cierre de las indagatorias correspondientes bueno y más temas de León también ha habido muchos robos en la Colonia Valle de Señora también un llamadito también un hombre fue atropellado a la Colonia Valle de Señora en León este accidente ocurrió desde las 3 de la tarde sobre el bulevar Antonio Madrazo y con calle Cobalto de la calle y